Pues ahora mismo Marco Siena está aprendiendo, estoy haciendo digamos un máster de la vida post-fútbol, eso con mis nuevos compañeros, con mi nuevo rol dentro del Villarreal por ejemplo en relaciones institucionales. La selección lleva muchos años sin ganar, 44 años y poder ser partícipe de esta generación, ganar un título de Eurocopa fue algo muy grande, la gente reconoce a cada rincón de España que voy, siempre están agradecidos y eso es muy recíproco. Estoy muy agradecido a una persona que hoy ya no está aquí, que es Luis Aragonés, que apostó por mí, que ha dado todo y nos salió muy bien a todos nosotros. Después de tanto esfuerzo, vino el premio del trabajo de ser convocado, estar entre los mejores, es un premio. Y luego después viene la Eurocopa que hicimos, hemos ganado y seguido la película y cuando hemos llegado aquí, digamos que fue el CR de oro, porque fue algo increíble poder haber celebrado lo que hemos conseguido todos.